Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Es un placer estar con vosotros aquí y es un placer volver a comentaros noticias, información, actualidades sobre Dragon Ball Xenoverse 2 y sobre todo la futura actualización, el futuro DLC que va a salir. Antes de nada, me gustaría especialmente pedir un like en este vídeo a toda la gente, que reunáis vuestras manos, vuestro poder, y le deis al botón de like, porque lo que voy a comentar hoy va a ser algo realmente increíble y quiero que os quede claro a todos, que os quede claro, perdón, a todo el mundo. Es sobre un rumor que está corriendo por la red respecto al DLC 12 y respecto a que va a haber una raza nueva en el juego. Como veis, antes de empezar a comentar esto, me gustaría explicaros que tenéis un evento activo que podéis jugar incluso con el Dragon Ball Xenoverse 2 Little, con la versión gratuita. Lo tenéis ahí delante. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Pues al parecer hay rumores y la gente me está viniendo a decir que Dragon Ball Xenoverse 2 en el DLC 12 va a lanzar una nueva raza desbloqueable en el juego. Incluso he escuchado que va a estar la transformación Ultra Instinto, que ya se desvirtió aquí, pero iba a estar de pago, ¿vale? Hablando sobre ello, sobre la transformación Ultra Instinto, ya dije que eso es algo que es muy pronto para saberlo y que de momento no hay nada. Por tanto, como no hay ninguna información válida sostenible, se trata de un fake, se trata de una noticia que no está del todo confirmada, ¿vale? Ahora vamos a hablar de las razas para Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Durante estos últimos días la gente me ha estado escribiendo a través de los directos que hacemos en Twitch, que por cierto nos podéis seguir, está en la descripción, que habían escuchado por la red. La verdad que no me ha dicho quién lo ha dicho, pero que habían escuchado por la red que en el DLC 12 de Dragon Ball Xenoverse 2 iban a haber razas, ¿vale? Esto es completamente falso. No me ha llegado ninguna información respecto, por parte de Bandai Nanko, sobre que iban a hacer razas en el Dragon Ball Xenoverse 2. Es muy ilógico poner una raza en el Xenoverse 2 cuando ya el juego está terminado. O sea, es decir, estamos jugando a DLCs que nos están poniendo, pues por festivales, por no dejar caer el juego. Y, bueno, en marzo hay un evento online de videojuegos del Dokkan, del Legends, vamos a ver si anuncian algo ahí, pero están aguantando el juego por algo, ¿vale? Pero no para ampliar la historia. Por tanto, una nueva raza en el Dragon Ball Xenoverse 2 no es muy factible. Lo vería más factible en Dragon Ball Xenoverse 3, por ejemplo, si saliese. Una nueva raza encajaría muy bien. Pero ya ahora con el código de fuente hecho y todo, mover las razas y añadir una nueva, para eso no haría falta un DLC, haría falta una expansión, tanto a contenido de nivel de historia como de personajes. Por tanto, no hay ninguna información sostenible, ni válida, ni oficial, que diga que va a haber una nueva raza en Dragon Ball Xenoverse 2. No hay nada que diga que va a haber una nueva transformación. Así que por eso siempre os insisto que activéis la campanita en este canal y le deis like a los vídeos, porque aquí comentamos muchas cosas que sí que son ciertas. Solo quería comentaros esto y es sábado, os voy a dejar tranquilos. Tenéis mi canal secundario que estoy haciendo con muchísima ilusión, canal de otros juegos, se llama. Estamos subiendo reviews del GAN, la PlayStation 2 que me he realizado. Kaox, gracias por seguirme en Twitch. ¿Veis? Me acaba de seguir. Salís en pantalla si me seguís. Y además, muy importante, he subido un vídeo del InfoRespit Underground que es brutal. Ayer os subí un vídeo del Budokai 2. Espero que lo veáis, espero que lo disfrutéis, porque es para vosotros. Y nosotros nos vemos muy prontito aquí en el canal. Recordad, ni transformación, ni nuevas razas. Si sale algo, habrá que estar pendiente de la OV Jump. Y no os preocupéis que en cuanto yo sepa algo, os lo lanzo y os lo enseño. Gracias por estar aquí, Saiyans. Gracias por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Deja un like, activa la campanita. Y hasta la próxima. Chao. Chao.